La búsqueda de la verdad, del conocimiento, de cómo funciona el mundo, es lo que empuja la existencia de la ciencia. Pero, ¿realmente nos acercamos a las respuestas? Acompaña a científicos, investigadores y técnicos en su esfuerzo por incrementar el conocimiento de la humanidad. La fascinación del saber. En Una Voz con Todo, tú tienes mucho que ver.